Te darás los amores conmigo, yo te juro que no volveré Aunque me hagan ver las cosas de la vida Y si una vez por locura te amé Día de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios de mi lado Te oído llorando de rabia No volveré, no volveré Hasta ver que mi tiempo formado Un arroyo de olvido alejado Donde yo tu recuerdo estaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Bocas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos Quiero entender que la ausencia de vos Y por eso no quiero regreso Sé lo que tengo que vivir el sol Pero no te devuelvo a tus besos No volveré Te lo juro por Dios de mi lado No volveré, no volveré Hasta ver que mi tiempo formado Un arroyo de olvido alejado Con el Señor tu recuerdo ahogaré Gracias por ver que mi tiempo formado Gracias por ver que mi tiempo formado